Mmmmmmmmmmmm Muy buenas días, buenas tardes, buenas nochesado, jóvenes y no tan jóvenes Aquí, Perxico83 En un nuevo vídeo para el canal de Pericolán 3, estamos de vuelta después de lo que hicimos En el vídeo anterior, esto es pedazo de cultivo Es decir que fuera de cámara he estado Poniendo un montón de vallas y candelabros Y no os podéis imaginar la cantidad que voy a necesitar ¡Buf! Lo que he talado Y me he gastado ya sin madera, así que ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues después de varios Capítulos de construcción Me apetece explorar un poquito, si no me va a petar un poco la cabeza, así que aún me faltaría por conseguir semillas de sandía me faltaría por conseguir vallas y a lo mejor bambú pero eso es más complicado y también me gustaría domesticar ya a ver si encontrase algún lobo y algún zorro, así que hoy toca un poquito de exploración chavales, a ver que vemos y encontramos por ahí pues ya tengo todo lo necesario en el inventario y vamos a bajar por nuestras pedazos e imponentes escaleras y a ver, ¿por dónde vas a explorar el perico? pues hacia allá, no sé si acordáis que vimos como montañas y zona de abetos, por ahí puede ser que haya vallas seguro y a lo mejor con un poquito de suerte encontramos algún zorro y encontramos lobos, también acordaros de que había una zona por aquí en la que salían un montón de zombies que puede ser que haya alguna mazmorra cerca, porque esos zombies no eran normales que se generasen, entonces si hay una mazmorra puede haber cofres con semillas de calabaza así que vamos a explorar esa vía y aquí está cueva, es la del primer día creo, ¿no? o esta es otra a ver, bueno, da igual, déjate de cuevas y veis que estoy que estoy viendo por allí más zombies veis que hay un zombie que se está quemando por esta zona tiene que haber algún spawn de, pues de eso de zombies y eso quiere decir que habrá alguna mazmorra cerca así que venga, vamos a buscarla chavales, vamos a buscarla bueno, varias cosas que tengo que decir lo primero, ¿cómo es posible? que me tenía que ir a explorar y se me haya olvidado una cama madre mía luego decir que hay varios enderman por aquí enderman que necesitaría darles cera ¿estoy preparado para darle cera a un enderman? no lo sé puede ser que muramos, chavales por eso quería grabarlo venga, ven aquí, chaval que te voy a dar la de tu vida ven aquí, que te voy a dar la de tu vida hola amigo, ¿qué pasa? ¿tienes agua? dime que tienes agua hostias ¿ya me está zurrando? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde se ha metido? ¿dónde se ha ido? joder, se ha pirado menudo cobarde menudo cobarde ¿dónde se ha metido? ese se ha pirado bueno, pues me ha querido que le dé estopa ahora, lo que no puedo es caer al suelo tiene que estar abajo lleno de creepers mira, ahí estás ¿estás ahí? espérate, que te voy a dar la de tu vida ¿pero por qué te vas? ¿qué madre? mira, hay un creeper hablando de creeper hablando de creepers madre mía la que se me puede liar aquí pero ¿cómo no te has traído una cama, tíos? a ver si me puedo cargar a ese enderman porque es importante empezar a jugar a juntar enderpearls y así hacernos el cofre del enderpearls que sería como nuestra mochila ¿vale? así que es importante zurrar a ese enderman a ver si lo encontrará otra vez ¿estás por ahí, amigo? bueno, pues el enderman no lo veo pues aquí estoy sobreviviendo a esta noche interminable la cantidad de enemigos que hay por ahí fijaos eso que son son leanos zombies la cantidad de enemigos que se me han generado que estoy matando esqueletos estoy matando zombies y esta noche que nunca acaba he llegado ya como podéis ver a la zona de montaña y aquí no estoy viendo ni vallas ni nada, tíos a ver si viene algún zorrito por aquí o alguna zorrita venga, venga aquí venga, venga que ya da la de tu vida como os enfrentéis a un esqueleto hay que, vamos de frente a por él mira, ya hay un creeper ya se está haciendo de día esto me despejará la zona de zombies y esqueletos pero los creepers que se hayan podido uno generar estos no me los quita nadie estos no me los quita nadie venga venga, aquí a ver, ya se está haciendo de día ya se está haciendo de día ¡wow! me ha pasado esa rizándome las pestañas venga venga, aquí comemos un poquito viene ese sí comemos un poquito ya se ha hecho de día y a ver si encontráramos algo ahora sabéis que lo malo es que se van a esconder todos debajo de árboles mira, ahí estoy viendo una oveja no es un pollo no, necesitaríamos una oveja ¿una oveja por qué? porque tengo dos de dana y con la tercera haríamos mierda viene un creeper con el tercero pues haríamos una cama a ver que te voy a dar la de tu vida con tres ¿no? sí, vale tres espadazos creeper muerto y ahora aquí pues lleno pues de esqueletos tíos pero madre mía que esto es el festival del esqueleto a ver si murieran todos y si generase una ovejita y esta zona ahora cuando acaba la montaña mira, voy a liberar a este cerdo a este pobre cerdito a ver y tú si me pones a disparar pues al final mira, quería perdonarte la vida pero si me disparas pues ya no te la perdono bueno, seguimos investigando chavales a ver si por aquí hubieran lobos llevo huesos para domesticar lobos y a ver si con un poquito de suerte se me generase lobos o zorros pero es que zorros no lo podría domesticar porque no tengo vallas necesitaría vallas y a ver si hubiese por aquí alguna cueva la que más somada y hubiese una mazmorra relativamente cerquita así en plan mira, oh, una mazmorra pues fijaros que la inmensidad del desierto estoy viendo ahí otro templo del desierto que yo creo que iremos a hacer pero es una pena que por aquí no se haya generado pues nada tipo así de vallas ni nada de eso es que ahí claro, hay desierto y desierto pues más desierto y más desierto a ver si por aquí hubiera otra cosa vamos a ver las vistas desde lo alto de esta montaña y a ver por aquí habría estepa por aquí habría estepa y por el otro lado a ver a ver sube, sube sube, sube por aquí más estepa más estepa todo esto es estepa todo esto es estepa aquí hay algún pueblo aquí puede haber pueblos en ese bioma seguramente hay algún pueblecillo y no sé si atravesarlo por ahí hay montaña y luego pues este este bioma de estepa pues venga vamos a bajar a ese templo que habíamos visto y quizás atravesemos un poco esa estepa a ver que nos depara el futuro hay que decir que es un templo completamente enterrado y ya hice un templo enterrado pero no creo que sea este tan enterrado no estaba tan enterrado yo creo que no estaba a ver o bajé por aquí yo creo que no bajé por aquí venga pues entramos y a ver que hay por aquí a ver si hubiera algún diamantillo o algo y esto está muy oscuro cuando están tan oscuros miedo me da tengo antorchas tengo 22 antorchas venga pues quítate la pala y pon una antorcha por aquí y así no se me genera nada extraño pon otra por aquí guau y estas con caritas de creeper estas están chulas tíos estas están chulas para cuando hagamos la pirámide igual estas con caritas de creeper supongo que las podré craftear yo también pero nunca me había fijado la verdad venga baja por aquí quita este y a ver venga para abajo para abajo para abajo gira si gira no tiene cofres este que tanguero lo habéis visto no tiene cofres como es posible que este no tenga cofres bueno la dinamita me la llevo pero como es posible que no tenga cofres mira templo sin cofres chavales la primera vez que encuentro un templo sin cofres no se si a vosotros os ha parado alguna vez pero yo es la primera vez que encuentro un templo sin cofres estos bloquecillos están chulos tíos estos del creeper no se si tiene algo que ver porque nunca había visto bloques de estos con caras de creeper no se porque pues templo del desierto saqueado vamos a la zona de estepa a ver si veésemos algo por allí y os lo prometo que creo que es que nunca me había fijado pero es la primera vez que veo pues la cara de creeper en un templo así que me fijaré la próxima vez que vea otro templo si tienen todos y es que no me había fijado o o si o ya sé que si veo un templo con caras de creeper es que no tienen cofres no sé yo si esa teoría será válida o no pues ya estoy en la zona de estepa y antes de que se me haga de noche que está a punto necesito una oveja tíos una oveja no se me generará por aquí alguna ovejita venga mira cómo no coger la cama tíos o sea si digo que voy a explorar además he salido de casa todo feliz en plan ya tengo todo lo necesario y no me he pillado cama como puedes decir eso madre mía es que sabéis que pasa la costumbre siempre suelo tener en mis series una cama en el inventario y en esta pues todavía no tengo la típica cama y ahí hay una ovejita vale amiga muchas gracias tú me vas a dar ahora mismo la cama vale vale uff pues me acaba de salvar la vida a costa de la suya realmente esa ovejita ha sido una pedazo de heroína y ahora nos hacemos una cama y ahora ya se puede hacer de noche que ya me daría exactamente igual coge la mesa de crafteo y venga ahora a investigar un poquito vamos a seguir investigando a ver si vemos algo interesante de momento hemos visto nada que hemos visto no hemos visto nada mira por ahí sigue el desierto y es que estamos rodeados de desierto realmente es súper tocho este desierto va a ser súper tocho o sea investigar este desierto va a molar porque fijaos que rodea esta poquita estepa que había aquí era como una especie como de oasis y aquí en esta cueva a ver vamos a asomarnos por si hubiera ya os he dicho alguna mazmorra cerquita de la superficie tenemos que investigar este tipo de de cuevas ¿vale? esas que parecen que tengan entradas grandes hay que mirar aquí ya la cosa baja por aquí no creo que haya mazmorra no hay nada lo que hay es un poquito de hierro que sí que voy a coger a ver píllalo ya que está ahí pues me lo llevo chavales ya que está ahí pues me lo llevo pues la estepa la dejamos atrás nos adentramos en el desierto a ver si viésemos algo más allá del desierto algo que merezca la pena algún villoma yo que sé puede haber por aquí selva o algo eso es algo ahí arriba eso es un pueblo no eso es nada montaña de montaña de arenisca allí vuelve a haber un poquito más de estepa y a ver vamos a investigar estoy muy lejos de casa a ver no creo que esté muy lejos por aquí esto es inmensidad del desierto es que es enorme este desierto es grande de narices a ver aquí hay otra cuevecita a ver si nos asomamos a ver si encontrásemos pues una mazmorra hay veces que están por aquí pues bastante cerca de la superficie y desde arriba se ven que este por ejemplo no es el caso a lo mejor está ahí abajo pero desde la superficie no se ven y como no se ve de la superficie pues tampoco voy a bajar esto está que se desmorona esto está que ahora mismo se desmorona a que si conejito a que esto ahora se desmorona a ver si hubiera por aquí mazmorra tampoco aquí no se ve nada vamos a seguir rodeando por aquí por el desierto por aquí zona de cuevas a ver si hubiese una mazmorra que se viese desde la superficie hay veces que ocurre no es fácil pero hay veces que desde arriba dices mira hay una mazmorra a ver vamos a asomarnos un poquito no esta no esta baja y luego sube vale pues seguimos investigando no encuentro gran cosa solamente un templo del desierto en la que si que me he dado cuenta de que habían bloques con cara de creeper pero no había ni cofres un poco triste ese templo del desierto más triste que he visto en mi vida y por aquí más zona de cuevas nada por aquí es por donde subía la de antes y por aquí he visto que también bajaba a ver si hubiera algo algo interesante por aquí nada nada no hay nada y por aquí pues tampoco nada no encuentro nada chavales no encuentro nada bueno bueno como podéis ver ahí al fondo estoy viendo otro templo del desierto y ese está completamente en la superficie hay muchas veces que están así medio enterrados pero ese está perfectamente en la superficie y aquí una grieta que baja a lo más profundo a la profundidad 11 a ver si hubiese algún diamante que a veces que se ven desde aquí arriba dices mira ahí abajo hay diamante pero no parece el caso sí que es cierto de que estoy viendo pues bastante hierro y tal pero hombre bajar para eso pero esto ahora mismo es una trampa esto es una trampa mortal en el momento que aquí ponga yo un bloque o algo esto se desmorona que lo flipas mirad ¿queréis verlo? mira uh ¿habéis visto como se desmorona esto? esto era una trampa normal o sea lo que acabo de hacer es vamos salvarnos el pescuezo por si acaso imaginaros que que estoy por aquí y se me desmorona sobre mis pies vamos a asomarnos otra vez a ver si hubiese algo desde aquí arriba que se viese nada estas grietas puede ser que tengan diamantes pero puede ser que no vamos a ese templo que está ahí delante de nuestras narices que yo creo que es el templo que más en la superficie he visto siempre tienen parte enterrada pero este está completamente en la superficie y por aquí a ver si se es que es raro que no haya ni pueblos ni nada este es el típico bioma donde aparecen tres pueblos pegados completamente pero nada solamente templos y este pues ya ha perdido la cuenta de pericolaje es que fijaos que está tan en la superficie de que tendría que hasta saltar para entrar vamos a ver si este sí que tiene algo ya interesante ah he dicho que me iba a fijar sí sí que tiene también estos bloques vale sí que los tienen también vale yo pensaba en los que en los que lo tengan puede ser que no hayan cofres en este pues no lo tiene este lo tiene que diga y a ver si ahora tiene cofres y a lo mejor mi teoría no sí que tiene cofres o sea solamente era el otro el que no tenía cofres este sí que los tiene pues no vamos a ver qué es lo que tiene quitamos la trampilla venga librito encantado a ver protección contra ráfagas y maldición contra los artropófagos la pala esta está a punto de derruirse vamos a ir dejando cositas un bloque de arena mira que me vine bastante descargado pero uff la silla de montar el hueso prefiero llevármelo la carne de zombie me la llevo también en un principio vamos a ver qué hay por aquí pues más esto más esto los palos pues los voy a dejar por la silla de montar el hilo me lo llevo y la armadura de oro pues me la quiero llevar pues por qué te la vas a llevar Perico pues por las 5 de piedra imagino por aquí venga más huesos más pólvora y este espinas afinidad acuática y afilado 2 y este por qué te vas a llevar por las rosas me las voy a llevar por las rosas y aquí el último de los cofres y no por ello menos importante pues más carne de zombie más de esto y dos armaduras de caballo que voy a llevarme por una de pollo y voy a llevarme por uno de arenisca así que es cierto de que ahora necesitaré subir para salir de aquí y creo que claro me dejaba aquí la dinamita la dinamita me la voy a llevar la dinamita me la llevo me la llevo cogemos toda la dinamita y ahora sí que sí salimos de este templo pues acabo de salir del templo y no sé ni qué dirección tomar creo que vengo de por allí ¿no? vengo de por allí ojalá que vengo de por allí así que por aquí hay zona de estepa vamos a rodear esta a ver es que ya me he perdido ya no sé ni por dónde he venido vine por detrás vine por aquella zona vale porque entré por la puerta teniendo que rodear el templo así que vamos a ir por esta zona vamos a seguir por aquí a ver si encontrásemos algo de verdad que merezca la pena algo que merezca la pena tíos no encontro mira llamas pero llamas no llamas no merece la pena ya tengo llamas en Pericolán lo que no tengo es zorros tíos y dónde se generan los zorros en qué bioma se generan los zorros lo sabéis a ver si encontrásemos es que el desierto este es increíblemente grande es increíblemente grande mira ahí estoy viendo un bioma de eso es selva eso es selva esperaros que estoy viendo ahí un bioma diferente y es roble eso tiene pinta de ser roble mirad una fuente por allí a ver esperaros que acabo de encontrar por lo menos un bioma que no sea desértico tíos que sea algo diferente y ahí eso es selva no es selva no es selva no es selva es bosque normal y corriente pero no es selva pues ahí puede ser que haya zorros puede ser que hayan vallas pues vamos a buscarlas pues estoy ya volviendo a casa y lamento decir que con el rabo entre las piernas no he encontrado nada de lo que venía a buscar quería no sé si por la zona de montaña se podía haber generado vallas lobos pero no he encontrado nada de lo que venía buscando ni he encontrado zorros tampoco también os digo una cosa menos mal que no he encontrado ningún zorro porque no tengo vallas para poder domesticarlo así que se me va a hacer complicado a ver también venía buscando mazmorras y no he encontrado ninguna y os puedo asegurar de que cada vez que veo una cueva me asomo bajo un poquito entro a ver si hubiera algo un poco superficial pero es que no veo no veo nada mira aquí tampoco no tampoco vale pues sigamos seguimos volviendo a casa a ver si quien sabe a lo mejor justo cuando esté a punto de llegar encuentro algo interesante de momento no he encontrado nada solo pues los típicos paisajes chavales jajajajaja ¿habéis visto eso? flipad pero si estoy cerca de casa si estoy súper cerca de casa pero no puede ser no puede ser si estoy súper cerca de casa o sea es que flipo o sea flipo que está aquí la mansión del bosque si tengo que estar cerca de casa bueno 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 se viene aquí la miniatura o sea ojo se viene aquí la miniatura pues amigos y amigas que más se puede pedir en un capítulo de exploración os lo prometo que venía a casa todo decepcionado pensando no he encontrado un carajo tíos y me encuentro la mansión del bosque estoy viendo la cabeza con un creeper por ahí saltando por ahí detrás pues si 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 vamos a cambiarnos la pista pero ya no vaya a ser que venga este bueno pues volví yo a casa todo triste pensando vaya capítulo de exploración más mojón no he encontrado nada de lo que venía buscando y de repente me encuentro en la mansión del bosque que es lo más difícil de encontrar para mí en estos momentos y flipo o sea es que flipo no me la voy a pasar ahora por supuesto no estoy preparado mira ahí un poquito de hierro hubiera una mazmorra no estoy para nada preparado para pasarla si voy todavía de hierro ni siquiera tengo diamante pero flipas aquí la verdad que aquí siempre hay semillas de calabaza hay semillas de todo así que mira sabiendo que estás tú aquí a ver y estamos cerca de casa a ver espérate vamos a seguir con la flecha aquí está la estepa lo que no sé que estepa será esta a ver la mansión tenemos ya las coordenadas las tengo inmortalizadas del de la miniatura de este de este vídeo o sea flipas o sea de verdad que aún estoy flipando es que aún estoy flipando chavales es que aún estoy flipando aún y aún no encuentro una mazmorra ya veréis aún no encuentro una mazmorra por aquí o otro pueblo venga a lo mejor puede haber algo por aquí aún estoy flipando de que haya encontrado la mansión del bosque o sea de verdad que mis series son horas y días buscándola y aquí mira pom así me la encuentro así ya está estaba volviendo a casa volviendo a casa chavales es que de verdad que aún estoy alucinando volviendo a casa ya después de decir mira iba a buscar cosas y no he encontrado nada de lo que estaba buscando y me encuentro en la pedazo de mansión del bosque de verdad que aún estoy alucinando pues nada seguimos regresando a casa y aún se ve por allí a lo lejos la mansión del bosque y ahora a ver vamos a asomarnos por aquí a ver si hubiera alguna mazmorra tiene que haber alguna mazmorra coño tiene que haber alguna mazmorra por aquí nada oh oh mierda mierda venga investiga algo por aquí no hay nada venga pues sal de aquí que está oscuro pon alguna torchita que se vea algo y a ver por aquí sigue bajando sigue bajando estoy viendo una araña insigüencia araña subió el canalón vino la lluvia y se la llevó pues salimos de la cueva y a ver qué cerca quiero saber qué cerca está de mi casa realmente la mansión a ver hemos andado estoy no tengo que estar súper cerca súper cerca pero vamos estamos a tiro prácticamente de piedra quiero ver ya os digo quiero ver en qué parte queda mi casa dentro de que yo creo que hemos investigado súper lejos este pueblo ya lo he mirado este pueblo a ver a ver las coordenadas estas menos 300 menos 300 este pueblo tiene bastante vida yo recuerdo pueblo chachi que tenía bastante vida y puede ser este pueblo chachi o no lo vamos a ver en breve lo vamos a ver en breve en el momento en el que están las puertas cerradas yo creo que este pueblo no lo he investigado todavía pues venga aún se pone interesante el episodio que mira este sería el cartógrafo ¿no? el cartógrafo ¿qué cartógrafo? me das el mapa de la mansión del bosque no me hace falta cartógrafo a ver aquí esta construcción a ver si tiene algo nada no a ver mirad ya los bebés campanas vamos a ver si hubiese algún cofrecillo aquí nada aquí nada esta puerta ya la he abierto y aquí esto es algo espérate porque aquí sí que hay puertas abiertas pero puede ser que las haya abierto yo ahora en el momento que haya algún cofre en el momento que haya algún cofre en el momento que haya algún cofre sabré si este pueblo es nuevo o este aquí ya había venido a meter en mis narices pues primero de los cofres que he encontrado lo abro y como podéis ver aquí yo creo que no he metido mis narices porque yo creo que revisé todos los pueblos y aquí no había metido todavía mis narices tampoco hay mucho que llevarme pero bueno aquí si hay un cofre sin coger eso quiere decir que yo aquí no no vine este no era el pueblo que yo vine vale pues nos piramos de este pueblo que también os digo una cosa no ha sido del otro mundo no será el pueblo más épico que haya encontrado creo que me faltan ya solamente estas casas pero aquí en esta creo que no se no se genera oye este pueblo sí que me suena tíos ¿no? no suena este pueblo con este camino por aquí ni me suena que te cagas yo creo que aquí ya sí que vine fijaos yo creo que aquí sí que vine no sé si fuera el segundo o tercer episodio donde encontré tres pueblos yo creo que aquí sí que vine vamos a ver ahora mismo seguimos la flecha la flecha de la brújula nos indica el camino pues ahí al fondo se está viendo mi base y ese pueblo quiere decir de que sí que es el que ya encontramos en uno de los primeros episodios vale 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 pues chavales la mansión del bosque está súper cerca de mi casa y cuando digo súper cerca digo de que está pero vamos o sea nada ¿cuántos? a 500 bloques no llegaría a mil creo ¿no? entre 500 y mil bloques eso es súper cerca o sea eso es relativamente súper cerca nada vamos a nuestra atalaya y mirar a ver no ha sido el mejor capítulo de exploración de la historia pero he encontrado la mansión del bosque o sea estoy alucinando os lo prometo que estoy todavía en shock estoy alucinando todavía ¿a ti qué te pasa por diosero? te voy a dar la de tu vida toma vale pues nada vamos a nuestra casita pues amigos y amigas vamos a dejar aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya divertido yo tendré ahora un largo trabajo de edición para recortar todos aquellos trozos aburridos para que quede el vídeo mucho más cortito más divertido y para que no se os olvide hemos encontrado la mansión del bosque alucinante de verdad que es increíble que la haya encontrado tan cerca de casa nada amigos me despido un besazo enorme y nos veríamos en el siguiente vídeo de Pericolán adiós ¡Gracias! Adiós Adiós